La gente que le gusta el reggaetón, ¿dónde está? Piensen en ir de fiesta con nosotros ¿Me recuerda? Vamos a hacerlo Mala para arriba todo el mundo, ¿eh? ¡Oh, no, no! Y ahora se te va, se te va, se fue, y ahora estás peleando como un rey. Saca cuenta, si quien te lo cuenta, te lo digo sorrecito porque aquí tú me contentas. Tú eres tu más hombre porque grites sin humilde, esos son tu empleo que te enferman y me siguen por eso. Qué te va, chico? Vaya, chico, no, tú que eres ninguém. Ella lo que quiere, te arreto a ti mando, para estar gozando. Ella lo que quiere, te canto a la noche. Te arrojaste con su corazón, no llevé tu amor, te usaste sin piedad razón, me llenaste de dolor. Acabaste poco poco con su paquilla alegría Contigo yo sentía que no tenía nada de mía porque sabe que termina siempre con la persona que no te conviene porque dicen viejo refrán que para ahí el pan ya muere a wash el perezo, vente pa' que la respete A ya no te gustan los manchitos con chupete a wash el perezo, vente pa' que la respete pero ingresa tu dinero chulo que lo vente fue Oh gotcha white, it's another lady Just fumble off the door Oh gotcha white, it's another lady No quieren nada contigo ya, piensas que reggaeton nada más No quieren nada contigo ya, piensas que reggaeton nada más No quieren nada contigo ya, piensas que reggaeton nada más Por la pena que me hiciste sentir, piensas que reggaeton nada más Por tantas noches que me hiciste tu sufrir, piensas que reggaeton nada más No quieren nada contigo ya, piensas que reggaeton nada más No quieren nada contigo ya, piensas que reggaeton nada más Gracias.